Bañado por las aguas del Atlántico, en la costa norte de la provincia cubana de Holguín, se erige el hotel Cinco Estrellas Grand Mutu Almirante Beach. Guardalavaca en Vanes, siento orgullo de esta hermosa joya arquitectónica con más de 500 habitaciones, climatizadas y alto confort. Los que le visitan hablan que es un lugar apropiado para descansar. Enamora por la amabilidad de sus trabajadores, quienes dan muestras de una alta profesionalidad, respaldado por una estructura funcional. El almirante cuenta con cinco piscinas, tres restaurantes especializados, uno con comida asiática, otro con platos italianos y está el hindú con su chef de la India. Posee un área amplia para el buffet y en su zona exclusiva está el restaurante Elite. Mientras que el que lleva por nombre La Roca ya se hace famoso con su cocina internacional. Aquí hay un snack bar que funciona 24 horas. En el sexto piso existe un bar mirador que permanece abierto siempre. Le bañan hermosos atardeceres donde compiten los fotógrafos por capturarles. Su playa con aguas cristalinas provoca un relax. La emblemática piedra del pescuezo le custodia. Los que desean bailar van a su discoteca. Otros participan en actividades de animación y los más arriesgados tratan de cantar en el karaoke. Sus habitaciones incluyen todos los servicios. Un primero de noviembre del año 2021 abrió sus puertas por primera vez y el almirante sigue enamorando. Ricardo Gual, Canal Cubano de Noticias.